El frente entra, entra a Ciro, allá adentro es para la policía ¿Puedo dar toda la filmación de comida? Sí Acá tienes el cifre Acá tienes el cifre ¡Abre! ¡Añúñez! 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 ¡No dejes salir de esa mención! ¡En el cruce ahí! ¡Añúñez! ¡Está allá de puerta! ¡En la entrada! ¡Llama al comienzo! Su pasaporte Carfeta andina Cédula de identidad Igual van a ir a su bienestar ¿Ya? A ver, por favor Por favor, si fueran tan amables en descender del vehículo A ver, amiga El vehículo está bien, ya El vehículo también interviene Por acá ¿Por dónde? Acá allá Muy bien Muy bien Ya, la vuelta El vehículo El vehículo El vehículo El vehículo El vehículo El vehículo Pásenle la voz A ver Espero que sea lo más fuerte Porque tenemos que hacer instrucciones En el barrio lunario ¿Ya? No ¡Si no! ¡Sí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Saca la mano Yo te voy a explicar ¿Tienes ahí? ¿Tienes ahí? ¿Los dos tienen ahí? Saca el pie viejo La única área que acá está Es eso sea la gente La única área que puede estar Vamos a ver ¡Gracias! Y ya se ha permitido el acceso para una supervisión ambiental de rutina por parte del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental y ya se procedió a hacer el acta respectivo. ¿Hay personas adentro? Se ha constatado que sí hay personas adentro, pero dicen que son personas que viven ahí en el local. ¿Esto amerita alguna sección o algo? Bueno, es una visita inopinada en la cual se levantó un acta. Luego, si la próxima vez no nos permite entrar en alguna segunda visita, levantaremos ya y haremos las sanciones respectivas, administrativas respectivas que correspondan. ¿Usted va a continuar con esta clase operativa? No solamente este local, sino a varios locales. Ya estamos viniendo ya haciendo las inspecciones a diferentes locales desde hace 20 días, la cual él menciona sobre una discoteca en las terrazas. Las terrazas tienen la misma modalidad que supuestamente el asesor legal. También, nosotros vamos e inspeccionamos y las puertas están cerradas y no nos permite el ingreso. No hay nadie ahí y la abren cuando nosotros nos vamos. Es decir, es la misma modalidad. Creo que también lo está asesorando él, porque en realidad no nos dejan entrar. ¿Esto no es un desacanto a la autoridad? No, porque son visitas correspondientes a ellos, sí. Porque en realidad no está permitiendo que Defensa Civil ingrese a inspeccionar el local, donde supuestamente menciona él que sí cumple con todas las condiciones. Porque el certificado de Defensa Civil fue dado por la Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 2017. ¿Es una próxima intervención de hacer la situación igual? ¿Hay cada sanción sobre el local? Claro, sí. Hay sanciones administrativas que tenemos que seguir. Entonces, si no nos permiten ingresar al local, lamentablemente va a haber sanciones administrativas contra los administrados o el representante legal del local. Gracias por ver el video.